¡Suscríbete al canal! ¡El Canillas campeón! Año del 61 se formó una gran cantera El equipo del Canillas para subir a primera Los colores de mi equipo son colores de grandeza Azul y blanco es el escudo, jugaremos con orgullo, pelearemos como quiera Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Como un buen aficionado a mi equipo cantaré Y aunque se gane o se pierda, por mi equipo lucharé El escudo y la bandera, con orgullo luciré Por los campos de esta tierra, aunque se gane o se pierda Al Canillas cantaré Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Año del 99 Por fin podemos cantar La afición no fallaremos Vamos todos a ganar Tenemos grandes promesas Tenemos grandes promesas Y muchas categorías Y el equipo de mujeres Que es un ramo de claveles Que juega de maravilla Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Los colores de mi equipo Son colores de grandeza Azul y blanco es el escudo Jugaremos con orgullo Y pelearemos como quieras Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Aladiró, Aladiró, el Canillas campeón Alariró, alariró, el Canillas campeón. Alariró, alariró, el Canillas campeón.